Jóvenes de Reddit, ¿qué estás cansado de escuchar de las generaciones anteriores? Ir a la escuela, conseguir un trabajo, casarse, tener hijos, jubilarse, luego morir. Literalmente cualquier y todos los consejos de trabajo. Lo siento, Deborah, pero has trabajado en el mismo puesto sindicalizado durante más de 30 años. La cantidad de información valiosa que puede brindarme sobre el panorama laboral moderno se encuentra entre nada de nada. Y Hank literalmente deja caer la línea de caminar hacia el centro repartiendo currículums y dándose en la mano sin conciencia ni ironía. Mi mamá y yo nos peleamos por la asequibilidad de la vivienda. Tu padre, 55, y yo, 53, trabajamos muy duro para pagar esta casa, 175.000, y tú ganas más de lo que ganamos cuando la compramos, 1992. La casa ahora vale alrededor de 1.5 millones, mi mamá no trabajaba y mi papá ganaba 100.000 por año. Hago 150.000 y las casas en mi rango de precios están a 600.000 a 1 hora más lejos de donde quiero estar y menos de la mitad del tamaño con menos de la mitad del lote. Cualquier cosa en el sentido de los jóvenes no pueden tener dolor de espalda o cualquier otra discapacidad física. Como amigo, desearía que tener 20 años me hiciera inmune a lastimarme. Pero literalmente no es así como funciona el cuerpo humano. Como un hombre de 29 años, cansado de que las personas mayores me digan que entenderé el dolor en las articulaciones, el cansancio cuando sea mayor. Soy discapacitado y enfermo crónico. He tenido malas articulaciones desde que nací. Es genial que todos tus problemas de salud sean el resultado de tu edad, pero los míos han existido y empeorarán por eso. Tengo más experiencia de vida que tú, luego procede a una perorata emocionalmente atrofiada basada en su propio sesgo personal debido al trauma que se niegan a procesar porque ellos saben más. Tengo 44 años pero todavía siento que soy joven. Estoy cansado de escuchar casi todo lo que dice en mi generación. No entiendo cuando todos los demás de repente se transformaron en sus padres. 34. Estoy harto de escuchar cómo los jóvenes pasan todo su tiempo en TikTok. Cómo tienen bailes estúpidos. Cómo están mirando las pantallas todo el día, bla, bla, bla. Sí, hacen todas esas cosas, pero teníamos bailes estúpidos cuando éramos más jóvenes. Nos sentamos frente al televisor todo el día. Todavía tengo que ver a alguien con ojos cuadrados. Además, escuchar acerca de cómo los niños jóvenes de hoy no tienen respeto por sus mayores. Los adultos estaban haciendo la misma tontería que la gente de hoy está haciendo ahora. La diferencia es que todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo. Ya nadie quiere trabajar en primer lugar, nadie quería trabajar. Por eso se llama trabajo y no diversión. En segundo lugar, tal vez es que nadie quiere trabajar en su trabajo que se enumera como nivel de entrada, pero quiere cinco años de experiencia y una maestría además de poder trabajar 12 horas al día con un salario mínimo. Cuando seas mayor estarás de acuerdo conmigo. Solo porque seas mayor no significa que siempre tengas razón o que sepas las respuestas a todos los problemas de mi vida. Creciste en un periodo de tiempo diferente, con diferentes problemas y diferentes puntos de vista sociales. Tus problemas pueden ser similares y es posible que tengas razón algunas veces, pero eso no es excusa para cerrar todos los puntos lógicos que hago en contra de tus creencias con esta línea. Cuando yo tenía tu edad, ya tenía cinco hijos y dos nietos o mi nieta tiene tu edad y ya tiene tres hijos. ¿Cuándo le vas a dar a mamá unos nietos? Tengo 30 años. Ni tan vieja, ni tan joven. ¿Pero este tipo de comentario? Definitivamente vieja para mí. Estoy tan cansada de que las señoras mayores digan esto. Creo que no tenía ni 18 años cuando empezaron. No aceptan ninguna respuesta razonable que no sé aún, estoy trabajando en ello. ¿Un tal vez más tarde o estoy haciendo todo lo posible para tener una carrera estable antes de tener hijos o estamos ahorrando? Los hace enloquecer diciendo algunas tonterías sobre que los niños no cuestan nada y que me estoy haciendo vieja o que las mujeres nacieron para ser madres o lo que sea, así que comencé a ser grosera. Lo siento, pero no lo siento. Son tan críticos y groseros. Trabajo en un restaurante y juro que los jóvenes son mucho más educados y tranquilos, mientras que los mayores no tienen paciencia, aunque son los que ya están jubilados, a menudo hacen comentarios racistas, sexistas, homofóbicos y de vergüenza corporal y aún así actúan como si estuvieran por encima de la generación más joven simplemente porque han estado vivos por más tiempo. Estoy cansado de que la gente se queje de lo terribles que son los jóvenes, como si no fueran ellos los que los criaron para ser lo que son. ¿Cómo no podemos arreglar nada nosotros mismos? Luego, pídanos de inmediato que arreglemos su Wi-Fi, configuremos un nuevo teléfono y averigüenos por qué su computadora funciona lentamente. No soy más joven, pero estoy harto de que algunas personas mayores esperen gratitud por todo lo que han hecho sin asumir ninguna responsabilidad por los problemas que dejarán a las generaciones futuras. Las personas mayores constantemente intentan decirle a cualquier persona más joven que ellos que no saben lo que es envejecer. 35 años. Maldita sea, estoy empezando a sentirme más cansado por la mañana y me siento un poco más dolorido después del ejercicio que antes. 55 años. ¿Crees que eres viejo? No eres viejo. Estoy viejo. ¿Crees que eso es viejo? Pues espera a que llegues a ser tan viejo como yo. Es como si se enorgullecieran de ser mayores y estuvieran más doloridos que tú y quisieran ponerte en tu lugar por incluso sugerir que notas una diferencia en tu cuerpo debido al envejecimiento. En mi época, trabajábamos con el salario mínimo y todavía podíamos pagar una casa. Me insulté tanto cuando me dijeron que hiciera los cálculos y lo hice, los señalé y todavía estaban en negación LOL. Tu generación es sensible y no se les enseñó a trabajar duro y todos literalmente nos criaron, ¿cómo es nuestra falla? Que el salario mínimo no se les ha hecho. ¡Gracias! Gracias por ver el video.